Lente Regional, noticias y opinión. La semana anterior nos aprobó el proyecto, el acueducto municipal, 100% la viabilidad, todos los diferentes estudios ya fueron aprobados, esa es una gran noticia para nuestro municipio. En este momento me encuentro en la gobernación, en el plan departamental de aguas, precisamente adelantando lo pertinente a los recursos. Este año, con la bendición de Dios, Morelia va a poder cumplir ese sueño que hemos tenido nosotros y es llevarle agua potable a nuestros morelianos, a nuestra comunidad. Toda mi vida, Héctor, he estado en mi municipio y no hemos podido nosotros disfrutar del agua potable, tenemos de los peores circas del país y es la oportunidad entonces, este año, de construir nuestro acueducto municipal. ¿Alcalde, es decir, que ese proyecto podría ser ya una realidad este mismo año? Héctor, el recurso está, el recurso está en el PDA, en el FIAT, en este momento estábamos nosotros en Morelia pendientes de la viabilidad del proyecto, ya tenemos la viabilidad del proyecto. Vamos a acabar de ultimar detalles en cuanto a que se haga la aprobación y podemos llevar adelante, ese proyecto va a ser una realidad en este año. Alcalde, ¿cuánto vale ese proyecto? 4.200 millones de pesos aproximadamente, vamos a tomar el agua de la quebrada La Diabla. Señor alcalde del municipio de Morelia, Hernán Flores Cuellar, gracias por atendernos en Lente Regional, ya se puede considerar por parte del alcalde que este año se les cumpliría a los habitantes del municipio de Morelia con este proyecto de tener el acueducto propio, suministrales agua potable que será captada de la quebrada La Diabla. La Cámara de Leonardo Díaz, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. La Cámara de Leonardo Díaz, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión.